Buenas tardes alumnos, siempre la L, siempre la P, nadie le gana a LP, con el maestro Arturo Guamán Astete, Agüitas Mazná para tu consumo y tu adicción, de Huánuco para el mundo ¿Cuál es su lugar de nacimiento? A ver, el lugar donde yo he nacido es en el distrito de Manzanares, provincia de Concepción, departamento de Junín ¿De qué área es maestro? Yo soy del área de matemáticas Ahora una pregunta, ¿cuántos grados hay en un ángulo recto? En un ángulo recto, si hablamos de un ángulo recto estamos hablando de un ángulo de 90 grados Entonces quiere decir que hay 90 grados ¿Cuáles son los peces carpinteros? Los peces carpinteros En ese momento, Cell sintió el verdadero recto Es una pregunta graciosa, ¿no? Es una pregunta graciosa Ah, ya sé Los peces carpinteros es El pez cerrucho Y el pez martillo Ahora un acertijo corto Titulado Cerdos y Caballos A ver Si usted dispone de 5 conejos, 40 cerdos y 20 caballos en una granja Si deseas llamar caballos a los cerdos, ¿cuál es el número total de caballos que tiene? A ver Me dijiste 5 Conejos 5 conejos 40 cerdos 40 cerdos Y 20 caballos 20 caballos Y si le llamo a los cerdos caballos Ah, fácil, ve Sigan solo 20 Porque seguirían siendo caballos Solo le estamos cambiando el nombre, ¿sí o no? ¡Vaya! ¿Cuántas personas pueden ir en una ballena? ¿En una ballena? ¿Cuántas personas va en una ballena? ¡Ah! Pero si me estás diciendo que va llena Entonces, ya está llena No va ninguna persona ¡Allá! Si usted no fuese maestro ¿Qué otra carrera le hubiera gustado ejercer? Siempre me gusta la carrera de ser docente De la docencia Disfruto con enseñar con mis alumnos Y volvería a ser nuevamente profesor ¿No le gustaría en algún momento ser bailarín maestro? Ah, bueno, ese es uno de mis hobbies que yo tengo, ¿no? Bailarín, bailar Me gusta bailar, sí A ver A ver ¿Qué música quieres? ¿Alguna? ¿Alguna? ¿La selva? ¿La selva o bailas? ¿La selva? ¡Guaila! 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 Perfecto Ahora, ¿a quién le pasa este ping-pong? A ver, ¿a quién le pasamos este ping-pong? Ah, ya sé A mi tocayo Arturo Tolmos Esperamos a Arturo Tolmos para la próxima aquí en el ping-pong del LP ¡Guaila! ¿Qué es lo que se va a tener en el ping-pong? ¿. Las cinco homens y la pasan, ¿no? ¿Tambios, o, 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 o o, 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 o. ¡Siempre ven, siempre ven! ¡Nadiega! ¡Siempre ven!